Oye, en Ventaneando en Vivo, Polo Morín se le deja ir a Alfredo Adame porque fue contratado para la marcha gay y dice Polo que no lo represente y que el otro no sabe, se le dejó ir con todo. Tenemos toda la historia a la una, en vivo, Ventaneando.